Otra en lo que sigue Y con más fuerza Para hacer Más historia Alumbación Contra la tarde Y al equipo a Perú Martín de amor Cosme Aquel amor Que yo te ofrecí Fue para ti Solo una aventura Hoy que te vas Con otro tal vez Mi corazón Llora en silencio Te lo encontrarás Amor igual Como el mío Te arrepentirás Te olvidaré Y te arrancaré Y te borraré De mi corazón De mi corazón Amor igual Amor igual Amor igual Como el mío Te arrepentirás Te olvidaré Y te arrancaré Y te borraré De mi corazón Un corazón Un corazón Un corazón Un corazón Sacúdelo, sacúdelo, así Cuando te conocí, me enamoré Yo de ti, mi amor, llegaste a mí Cuando se te amoré Cuando creía que ya nada existía Y ahora mi corazón triste Ya no llora porque estás a mi lado Y ahora comprendo que es un error Llorar por ese amor Y ahora mi corazón triste Ya no llora porque estás a mi lado Y ahora comprendo que es un error Llorar por ese amor Oscar Manuel Valdivieso Tu sufrimiento, hecha canción Ahora contigo Ya que te mueves, ya que te mueves Ya que te mueves, ya que te mueves Llorar por ese amor Llorar por ese amor Ya no me busques, que me haces llorar Ya no me llames, que me haces sufrir Y corro el riesgo que sí Y enseguida me vuelvo a enamorar Y enseguida me vuelvo a enamorar Tanto sufrimiento por tu vanidad Que hoy prefiero, ya que hoy prefiero la soledad Bienvenido por sufrir Y enseguida me vuelvo a enamorar Y enseguida me vuelvo a enamorar Ya no me busques, que vuelvas más No vuelvas más, que tu presencia me hace daño Ya mucho daño que quieres más, por culpa de tu infidelidad Estudio, every time Ya no me busques, no vuelvas más, que tu presencia me hace daño Ya mucho daño que quieres más, por culpa de tu infidelidad Ya no me busques, no vuelvas más, que tu presencia me hace daño Ya mucho daño que quieres más, por culpa de tu infidelidad Llega la paz, su saluerca, escúchalo KGN Producciones Corporación Space Arequipa, Perú Música Música